Vita mía, Vita mía, única razón es tú de la mía vida. Vita mía, Vita mía, única razón es tú de la vida. Vita mía, única razón es tú de la mía vida. Vita mía, única razón es tú de la mía vida. Vita mía, única razón es tú de la mía vida. Vita mía, Vita mía, Vita mía, Vita mía. Vita mía, única razón es tú de la mía vida. Vita mía, Vita mía, Vita mía, única razón es tú de la mía vida. Vita mía, única razón es tú de la mía vida.